Por aquí tengo el iPad de décima generación, un iPad que sí ha subido de precio, incluso se conserva el iPad de novena generación. Os voy a decir si merece la pena el cambio y para quién realmente está creado este dispositivo. Así que empezamos por una cosa que me ha llamado mucho la atención y es el color. En este caso tengo el color más llamativo, por decirlo así, que es este amarillo. Y ojo porque los colores sí son muchísimo más vivos que los de otros iPad, pero también son un poco más metálicos, ¿vale? No son colores, por decirlo así, plásticosos, sino que son más tirando a materiales, por decirlo así, de aluminio. Además, ojo porque con el iPad yo os voy a recomendar compraros, aunque sé que es algo caro, el Magic Trackpad Folio. En este caso es un accesorio que podemos comprar aparte y ojo porque vamos a poder desamblarlo, ¿vale? Por decirlo así, viene en dos partes. Por una parte el soporte para ver sobre todo contenido multimedia y por otra parte tendríamos el teclado integrado, ¿vale? Que simplemente conectamos aquí al Smart Connector. Es bastante resistente y así podemos tanto escribir como usar el Trackpad para navegar por el propio dispositivo. Tenemos algunas teclas de funciones muy interesantes para bloquear el iPad, para subir, bajar volumen o incluso activar el modo silencio por si lo queremos directamente desde aquí. También otro accesorio sería el Apple Pencil. Si vais a dibujar, ya sabéis que este dispositivo solo es compatible con el de primera generación. Incluso cargarlo es un poco odisea con tantos adaptadores y cables y directamente tendremos que hacer este proceso. Pero bueno, aparte de esto es un dispositivo que ya no solo tenemos que contar con el propio iPad, sino que sube un poquito de precio si añadimos estos dos accesorios. Pero bueno, debéis también tener en cuenta que parte de 64 GB que os será suficiente siempre que contéis con un plan de iCloud o si no vais a estar bastante cortitos en cuanto a almacenamiento. Pero bueno, siempre si solo trabajáis con documentos o con proyectos que no pesen mucho, pues os será suficiente si tenéis un poquito de cuidado. ¿Qué cambia realmente en este dispositivo? Lo principal es el diseño, ¿vale? Tenemos un diseño ya que deja a un lado los marcos muy grandes como el Touch ID integrado dentro de esos marcos, sino que ahora lo tenemos en la parte superior, cosa que es muchísimo más cómoda y que podremos poner diferentes posturas ahí para desbloquearlo. También tenemos USB-C ya directamente, un diseño ya un poquito más cuadrado con una pantalla que es más grande, pasa de 10,2 a 10,9 pulgadas. Y además tenemos la cámara que cambia de posición, no la tenemos en la parte superior, sino que lo tenemos en el lateral. Esto de verdad ayuda bastante tanto en videollamadas, que es su principal función, como también para sacarnos fotos cuando la mayoría del tiempo lo estamos utilizando en horizontal. Creo que aquí Apple ha acertado y esto yo creo que se traspasará a diferentes iPads. Ya os digo que es una posición idónea. De momento son todo cosas positivas, ya os digo que la verdad que tiene un buen diseño, tiene unas cámaras bien posicionadas, tiene el Touch ID, tiene cambio en el USB, pero lo que también tiene es un nuevo chip. El A14 no es el chip M1, por tanto no tendremos ciertas funciones como os comentaba en otros vídeos, como el organizador visual o el hecho de conectarlo a diferentes pantallas. Y verlo en nuestro Mac, pero lo que sí tenemos es un chip totalmente funcional para tareas de abrir documentos, de editar esos documentos por si somos estudiantes. Además de poder jugar a cualquier juego directamente descargado de la App Store, incluso a editar algunos vídeos. Ya os digo que vamos a tener muchas aplicaciones en la multitarea que va a gestionar este procesador de una manera bastante eficaz y eficiente. Porque además en cuanto a la batería tenemos unas horas totalmente suficientes para pasar a lo largo de todo el día. Y ojo porque donde tendríamos ahí un punto un poquito más débil sería en la pantalla, que ya os dije que ha aumentado de tamaño. Pero esto se ve un poquito afectado por la calidad de esta pantalla. No es una mala calidad ni mucho menos. Tenemos 500 bits, tenemos una gama de colores sRGB, pero no tenemos esta gama de colores P3 o la película antireflectante o incluso lo más importante para mí, la laminación integral. Como vemos en la pantalla parece que hay como una separación entre la parte superior y la parte de abajo, pero esto no es malo del todo porque nos va a ahorrar bastante dinero si se nos rompe la pantalla. Ya que estas pantallas son mucho más fáciles de cambiar y sobre todo más baratas. Así que no tenemos todo negativo, sino que a cambio de no tener un Apple Pencil tan preciso, sobre todo para aquellos que vayan a dibujar, tenemos algo más asequible esta pantalla. No me quiero extender muchísimo en esta review. La experiencia en general es muy positiva con este dispositivo. El tema es que es una versión mejorada del iPad de novena generación. Ya sabéis que este dispositivo se sigue vendiendo en la Apple Store y al fin y al cabo estamos ante una diferencia de unos 150 euros, unos 2.000 y pico pesos mexicanos y por tanto realmente vale eso que los diferencia. Pues en mi opinión creo que sí. Estamos hablando de un cambio en diseño, estamos hablando mejoras, una nueva adaptación, una evolución a un dispositivo un poquito más premium. Solo que hay cosas que nos chirrían un poco como podría ser el Apple Pencil o incluso la pantalla o incluso si añadimos el precio del Magic Keyboard Folio. Así que ¿para quién está destinado este iPad? Pues se queda un poquito a mitad entre el iPad Air y este iPad de novena generación. Pero es totalmente recomendable para estudiantes que es yo creo para quien está pensado. Para aquellos estudiantes que quieran ya por fin utilizar un trackpad, poder utilizarlo prácticamente como un ordenador para editar todos esos documentos, para tener todos esos beneficios de los iPad más nuevos en cuanto a diseño sin gastar ese dinero extra por tenerlos. O directamente para quien quiera algo más que un modelo básico porque este iPad de novena generación sí es recomendable para aquellas personas que quieran un modelo ultra básico. Incluso un segundo dispositivo para darle apoyo a un MacBook que tengamos o a un ordenador portátil. Es idóneo sobre todo este dispositivo para ver contenido multimedia. Pero aún así si nos vamos, si queremos dar un pasito adelante, esta opción del iPad de décima generación es una muy buena opción. Eso sí, si sois dibujantes o sois artistas y vais a utilizar el Apple Pencil sí que os recomendaría ir a por un iPad Air de cuarta generación o de quinta generación ya que tiene compatibilidad con el de segunda generación. Que para mí el salto de calidad en cuanto a Apple Pencil sí que es mucho mejor y tendremos una pantalla totalmente laminada, algo que le aporta muchísima más calidad. Así que chicos no me quiero extender más, ya os he dicho realmente mi opinión de este dispositivo y ahora es vuestro turno para que me digáis en los comentarios y me deis vuestra opinión acerca de este dispositivo. Realmente creéis que vale la pena, creéis que la gente se va a animar a comprarlo y a dejar a un lado el iPad Air de quinta generación, incluso el iPad de novena generación para comprarse este dispositivo o no. Ya os digo, os estaré leyendo en los comentarios, además vuestra opinión es muy importante para todos aquellos que estén pensando en comprar un iPad y no sepan cuál, ¿vale? Os van a leer y yo estaré atento ahí para fijar los comentarios. Así que nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. Si queréis más vídeos como este de verdad puntuadlo y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao, chao!